Un funcionario público obliga a sus empleados a hacer campaña a favor de un partido político. Otro realiza viajes de placer con el avión oficial. Un presidente usa los medios públicos para la campaña particular. ¿Alguna de estas situaciones te suena conocida? Eso es porque a pesar de que los recursos públicos nos pertenezcan, muchas veces los funcionarios públicos los usan de forma indebida. Los recursos públicos son todo el patrimonio del Estado que permite su funcionamiento. Sus usos indebidos generan abusos y causan desigualdad en la competencia electoral, favorecen la corrupción y atentan contra la ética pública y las leyes. La buena noticia es que entre todos podemos colaborar para controlar y vigilar el uso de nuestros recursos, por ejemplo, haciéndoles saber a nuestros conocidos sobre el tema. Realizando y sumándonos a campañas en redes sociales, pidiendo información pública a los órganos del gobierno, demandando porque exista una rendición de cuentas públicas y abierta al escrutinio público y abogando porque el uso de estos recursos se adecúe al interés colectivo. Sumate a la iniciativa regional de recursos transparentes para que, entre todos, logremos que los recursos se utilicen de forma correcta. 14 de diciembre, día por los recursos transparentes. Cada 10 de diciembre, día por los alguns importantes. Comenzar